Todo para que lo guarde yo con la parrilla, después, pobrecito. Ahí está, me desentiendo del loco. ¿A vos te parece que habría que quemarlo de todos lados o bastante de un lado nomás? ¿Qué te gustaría? Solo que me diga de todos lados. De todos lados, perfecto. Vamos a darle un minuto y medio de cada lado. Está bastante caliente esto. Como él tampoco fue él. Yo les quería comentar algo que me pasó antes de ayer. Ustedes saben que estuvo Martín Berazategui de visita en Buenos Aires. Y vino a comer el martes al restaurante. Y en un momento me mira y me dice, pero tú, a ver, a que tú no haces ninguna receta que sea de los años 90. Porque seguro que te da vergüenza. Y yo pensé y dije, y sí, creo que me da vergüenza. Y me dijo, ¿sabes por qué? Porque lo único que te queda en la cocina es la gente con la que estuviste cocinando. Eso es lo mejor que queda cuando uno trabajó tanto tiempo con gente. Y la verdad que uno puede hacer el plato más de moda del 2012, del 2013, y los platos pasan. Y lo único que queda es la gente con la que uno trabajó y las amistades de este trabajo que es tan difícil. Muy lindo. Bueno, pues pueden levantar todos la copa. ¡Salud! 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 ¿El vino o no? El vino no. Bueno, entonces, ¿ya estamos casi listos como para preparar esto o no? Sí, yo tengo el puré. Sí, y le vamos a agregar el aceite después. Ahora. ¿Ahora? Sí. Así, ¿no? ¿Como colado el aceite este o así nomás, con piedritas y todo? No, sin piedritas, pero ahí. Ahí, así. Sí. ¿Todo, no es? Todo, sí. ¿Más? Un poquito más, ¿no es? El aceite, tienen el puré hecho, el aceite lo agregan a último momento, lo mezclan y lo sirven. Que no espere. No espere. ¿Qué plato querés usar? ¿Cómo? ¿Qué plato querés usar? Esos dos grandotes del fondo, ¿te gustan o no? Vamos a hacer dos. Así después mandamos a pasear uno por cada lado. Ah, bueno, dale, aquellos dos. Madre, una amasada, ¿quiere? A esto le falta un solo lado, Germán, ¿eh? Un minuto y medio y salimos. Buenos días. Los del fondo, ¿verdad? No sé si vieron que di vuelta, moví las brasas recién. Eso es muy importante porque calienta mucho más. Generalmente lo que se hace en una parrilla en un restaurante es que se guardan las cenizas blancas del día anterior, frías, en un tacho. Se hace el carbón bien caliente y antes del despacho se cubre todo el carbón con cenizas blancas. Y las cenizas blancas lo mantienen muy caliente. Entonces, cuando empieza el despacho y empiezan a llegar los pedidos, uno pone un bife o lo va a cocinar un pescado en un lugar y con un palito mueve las cenizas blancas y hace un agujerito y a medida que uno va necesitando la parrilla va descubriendo cada vez más grasas. Y son muy, muy prácticas las cenizas blancas porque además dan muy rico gusto. Esto está, está quemadito, lo vas a filetear, o como lo vas a hacer, un pedazo, ¿no? ¿Un pedazo? Sí. Dale. Yo voy poniendo el puré en el plato y te dejo el lugar para el cake. Sí, un poquito. Muy bien. Uff, está bueno, ¿no? ¿Lo ven de ahí? Un poquito de sal de mar, que ahora tenemos que la hacen en Chubut y se llama sal de aquí, ¿no? Sal de aquí es de Chubut. Sí, buenísima. Sí. Eso acá buenísimo. Sí, bueno. Y un poquito de mis coles crocantes. Voy a mezclar las verdes y las... Y lo interesante de esto es que hay una parte que está cruda todavía y otra que está crocante. Ahí está. Hermano, está demasiado prolijo para mí ese plato. No, no, Tomá. Pónele, pónele, pónele. Traté de hacerlo lo más de prolijo posible. Está bárbaro. Y este es el chipichurri que ahora va a subir de precio cuando vuelva. Ah, qué lindo color tiene. Bueno, y los mandamos a pasear. Uno para cada fila. Aplausos. 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 Aplausos.